Muy buen día amigos y amigas, nos encontramos con el licenciado en contadoría Miguel Ángel Hernández Diezcas, quien también posee una maestría en administración de contribuciones y es perito en contabilidad en México. Además tenemos el gusto de que desde hace ya algunos años está acompañándonos como expositor titular de ISEF y pues queremos hacer unas preguntas ahora aquí a nuestro expositor. Miguel, a últimas fechas hemos escuchado mucho el término de PIVA. ¿A qué se refieren estas siglas? Muy bien, mi estimado Luis. Gracias, primero que nada amigos que nos están viendo a través de sus sistemas de cómputo y celulares en toda nuestra república y más allá de nuestras fronteras. Gracias por ello. ¿Qué quisiera platicarte, mi estimado Luisito, y a todos ustedes? Corrió el año pasado, en 2015, cuando la autoridad nos da la primera modificación a la resolución y celana 2015 y nos encontramos con una sorpresa. Hay la opción de la presentación de una nueva declaración. ¿Por qué digo opción? Porque así como veníamos presentando nuestras diodes, la autoridad que observó que estábamos saturando su sistema, por lo tanto nos da una opción de presentar una nueva declaración que es esta DPIVA y la cual, ¿cómo se llama oficialmente? Declaración de proveedores de IVA. ¿Y qué da de opción? Que ya no le vamos a presentar directamente a los servidores del CERT, sino lo íbamos a hacer a través de ¿quién? De un proveedor autorizado de certificación de recepción de documentos digitales. Esto lo íbamos a empezar a hacer, por eso nace como una opción. Pocos días después nos da el formato electrónico. Todos nos estábamos preparando. Sin embargo, la autoridad no vuelve a tocar el tema ni en la segunda ni en la tercera. Ninguna modificación a la resolución y celana vuelve a tocar el tema. ¿Y esto por qué? Porque nada más hay un solo proveedor. Y tendríamos que, todos los que quisiéramos utilizar esta opción, irnos únicamente con este proveedor. Sin embargo, podría haber costos, no nos han dado esas reglas. Y para disminuir costos en esta época de economía fuerte, donde está fuertemente estancada, pues necesitamos ahorrar. Y, por lo tanto, nos quedamos con nuestra declaración tradicional de Dios. Por eso es de que es algo que sí conocemos desde el 2015, pero no se ha implementado al 100%, porque solamente hay un proveedor autorizado de certificación de recepción de documentos digitales. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y también supimos que salió un nuevo anexo 24. ¿Cambian algo la contabilidad electrónica? Ay, fíjate que qué más quisiéramos regresar a los tiempos del 2013 en materia de la contabilidad, pero no. Llegó la reforma fiscal. La autoridad nos ha dado una serie de cambios que lo más seguro es que nos quedaremos con ellos. Hace pocas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite su opinión respecto a los amparos en materia de contabilidad electrónica. Y uno de ellos nos dice, no es constitucional porque el anexo 24 viene en inglés. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, tenía dos opciones de autoridad para hacerlo constitucional. O lo traducía, que iba a ser muy complicado, o lo quitaba. ¿Por qué opciones se fueron? Por lo más fácil. ¿Cuál fue? Volver a publicar un anexo 24, pero sin la parte técnica de que viene en programación en inglés. ¿Y esto qué equivale? Que si te quieres volver a amparar, vas a tener que generar un nuevo amparo porque es un nuevo anexo 24. Y dos, ya no te vas a poder amparar contra el anexo 24 porque está en inglés, puesto que ahora ya no está publicado la parte en inglés. Lo direccionaron a una página en internet. Entonces, con esto la autoridad logra darle vuelta de una manera simple y sencilla a la opinión de la Suprema Corte. Por lo tanto, el anexo 24 próximamente sabremos si le dará el aval a la Suprema Corte, es decir, es constitucional. Gracias. Y finalmente, ¿cuándo sabremos los cambios de la reforma fiscal 2017? Ya, ya casi. Hoy es 25 de octubre. Hace pocos días, la Cámara de Diputados aprobó de manera general, con sus pequeñas salvedades, los partidos que forman la Comisión de Hacienda, aprobó lo que vio el Ejecutivo. Y una vez aprobado por la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Mandárselo a la Cámara de Senadores. ¿Dónde nos marca esto? En la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. Ya lo tienen en este momento los senadores. Los senadores tienen para aprobar la Ley de Ingresos, todo el paquete económico, hasta el 30 de octubre. Sin embargo, si ahorita lo aprobaran, pues ya nada más regresa el Ejecutivo para su publicación. ¿Qué es lo único que quedaría pendiente y tienen días adicionales por aprobar? Es el presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para ser aprobado. Sin embargo, estamos a menos de un mes de concerto. Ahorita, como me ha enviado por la Cámara de Diputados el paquete económico, que es Ley de Ingresos, toda la miscelánea fiscal en materia de IVA, ICR y GEPS, conocemos a grandes rasgos qué cambios vienen. Y sobre todo, amigos, no se olviden, tendremos muchos cursos para poder hablar muy especialmente de ellos. Sin embargo, quiero mencionarles. Vienen cambios en personas morales. Viene una nueva forma para determinar el impuesto sobre la renta por flujo para aquellas personas morales con ingresos de menos de 5 millones de pesos. Vienen cambios en donatarias autorizadas. Les van a apretar un poquito más los controles. Vienen cambios en CFDIs. Y asimismo, vienen cambios en la firma electrónica. Son aproximadamente más de 20 cambios sustanciales, los cuales estaremos platicando en los cursos que se estarán organizando para noviembre y diciembre, aquí en México y en nuestras distintas sedes a nivel nacional. Muchas gracias, Miguel, por estas aclaraciones fiscales en estos tiempos que escuchamos tanto de tantas fuentes, ¿no? Y también recordarles a los compañeros y amigos y amigas que están escuchándonos, viéndonos. Tenemos ICF en la radio todos los barcos para que estos y otros temas sigan profundizando y, pues, gratuitamente estén escuchándonos y aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel, por tu valioso apoyo, tus valiosos consejos y tu información. Muchas gracias y, pues, hasta la próxima. Gracias, amigos. Gracias aquí en nuestra casa, Instituto Superior de Estudios Fiscales, ICF. Los veremos próximamente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!